La mayoría de las rolas de textex, yo las escribí. ¡Otra nota! ¡Yo las escribí! Mira, era difícil para mi hermano Ramírez, que no descansa en el alito. Y a mi hermano Sucho, ni buscar y escribir. Todo me decía, mi hermano Chava, oye papu, ¿me ayudas a escribir? Sí, sí, la tomamos uno con todo gusto. Y bueno, esta rola, este, se la dedicamos a una chica que, este, es parte del corazón de los hermanos. Sí, andamos con uno, con tres de nosotros. En la banda, éramos tres. Y bueno, esta rola, si se la saben, vamos a apoyarla, para revivir un poco al muñeco, al lado de textex está, que lo está viendo desde arriba, un poco como Charlie Montana, y otro de más, otro Arturo Huizar, y tantos otros que se nos adelantaron. Y bueno, esto dice así. ¡Acuentro! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video